A diputada nacional, entonces, en vivo con la votación. Ahí vemos con imágenes, Fabi, que estamos generando desde la ciudad de Rosario a través del trabajo de Nacho Laurenti. Nacho, el resto de las mesas, el movimiento, ¿qué nos podés contar de esa escuela? No, aquí está en total normalidad. Cuando vemos que ya viene muy fácilmente para votar, la categoría nacional, ahí está justamente introduciendo el voto de la urna ir hacia todas las cámaras, y bueno, emite la votación. Decía aquí, en total normalidad, realmente muy, muy ágil. La gente llega, como marcaba hoy están los padrones, y después algunos ya vienen con el número de mesa y ubicación para hacerlo mucho más ágil. Y bueno, ahí lo vemos. Vamos a salir un poquito, la esperamos a hacer. Y te hablamos porque está junto a Clara García, ¿no? Te lo marcaba recién. A ver si charlamos con Mónica justamente aquí en la puerta de la escuela, si es un lugar. Ahí está, en vivo con imagen, nuestro móvil, uno de los tantos móviles que tenemos trabajando en la calle, en este caso estamos en Rosario, José. Esto lleva un poquito, Fabi, porque hay que esperar que salgan de la escuela, que se acomoden los candidatos, que se acomoden los trabajadores de prensa, que son muchos ahí en la cobertura, desde el lugar. Así que te acomodás tranquilo, Nacho. Estamos, mientras tanto, recibiendo las imágenes. Ahí vemos un abrazo de Clara García con alguna colaboradora, alguna acompañante, alguna vecina. Y la foto. Y la foto. Ahí está la foto, entonces, de Mónica Fein con Clara García. Las mujeres candidatas del Frente Amplio Progresista. Mónica Fein, diputada. Clara García, candidata a senadora nacional. Y ahí me parece que está todo dispuesto, Nacho. Exacto. Sí, José. Estamos con Mónica Fein. Bueno, Mónica, buen día. Estamos en vivo para ir en Santa Fe. Ya emitió su voto. ¿Cómo viene disfrutando de esta jornada? Bueno, la verdad que muy contenta. Hemos recorrido toda la provincia, junto a Clara García. Desayunamos juntas, como siempre. Empezamos este desafío juntas y lo vamos a terminar juntas. Y para mí es una alegría haberla acompañada en este proceso. Que sea un día de la democracia, donde grito a todos a que vengan a votar y que lo hagan con alegría. Vamos a estar en un momento tan difícil que vivimos, porque en realidad estamos votando futuro. Y eso es lo más importante. Una ardua campaña, que es lo más positivo que se lleva y lo menos. Bueno, lo más positivo es haber recorrido tantas localidades tan pequeñas, tan grandes, medianas. Escuchar a la gente, comprender el desafío que tenemos como sociedad para adelante. Comprometerme con cada uno de ellos. Y lo menos es que nuestra provincia es muy grande, muy grande. Y que fueron muchísimos kilómetros. Así que, bueno, me parece que en poco tiempo pudimos acompañar, comprender, comprometernos. Un hermoso desafío que hoy termina en una seleccionaria, pero que esperamos que también comience para el futuro. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo continúa la jornada de hoy? Bueno, las expectativas de la mejor. Creo que el Frente Ambiente Progresista va a crecer y va a crecer en toda la provincia. Eso es muy bueno para nosotros. Obviamente, queremos representar a Santa Fe en el Congreso Nacional. Y, bueno, continúa con la familia, con la que queda, porque además está en la escuela como fiscal, como siempre, acompañando, esperando los datos. Y, obviamente, juntándonos con Clara, con el Intendente Pablo Jafkin, después en el lugar final para esperar los resultados. Nos vio muy unidos durante toda la campaña. Bueno, y hoy no es la excepción. Sí, por supuesto. Somos amigas de toda la vida, de 30 años. Nos falta Miguel, pero, bueno, nos damos fuerza a nosotras dos para, junto a tantas compañeras y compañeros, para enfrentar este desafío. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, tengo. A Mónica Pérez. Ahí está, Nacho. La verdad que la cobertura es impecable. Bueno, hay un montón de cosas que te contaban ahí, ¿no?, que vienen repitiendo. Se las ve también muy unidas a Mónica, a Clara, en esta instancia también, que es bastante particular, porque también lo nombraron, ¿no?, las ausencias que por ahí se agigantan. Y también lo nombraron a Miguel y el recuerdo muy sentido por parte de ellas. Y nosotros con la cobertura, ahí, Nacho. Y las fotos que continúan a esta hora, le contamos a la gente que nos escucha y que por ahí no nos puede ver, ¿no? Que se tomaron este ratito, José, para hablar con Nacho. Y ya volvieron también a gente que se acerca para tomarse una fotografía con ambas. Seguro, seguro que sí. Así que gran tarea de Nacho Laurenti. Imaginamos, Nacho, que ahora el proceso será inverso, ¿no? Mónica Fein acompañando a Clara García, algo que los candidatos de distintas categorías suelen hacer, ¿no?, de acompañarse unos a otros. No sé si queda algo más, Nacho. Sí, sí, como vos lo decías, José, bueno, decía, además, nos hemos dado una amistad de 30 años, seguramente a las 5 de la tarde, horario en el que va a votar Clara García, ¿no? Marcando un poco aquí esa costumbre que tenía Miguel Lichis, la va a acompañar. Pero si te parece, nos metemos unas unidades y charlamos con Clara García, que estuvo acompañando a Mónica y es aquí en el lugar, ¿no? Bueno, dale. Dale, dale. Adelante. Dale, dale. Sí, dale, Nacho, dale, métele. 30 segundos y charlamos con ella justamente, ¿no?, en el marco de esta jornada. Mientras tanto les voy contando que hoy marcaba que había nubes y demás, ya no ha quedado prácticamente ninguna, va elevando de a poquito la temperatura, sigamos a tener una jornada más que agradable aquí en Rosario, ¿no? Bien, perfecto. Cuando esté la candidata, vamos. Ahí nos metemos con Clara García. Clara, buen día. Estamos en vivo por aire de Santa Fe. Bueno, una jornada muy agradable. Después de la tormenta salió el sol y acompañando, además de una compañera, una amiga, ¿no? Casi como una metáfora, ¿eh? Después de la tormenta y no el sol, no podía no acompañar a Mónica Stein, con quien nos unen 35 años de amistad y de militancia y de lealtad y de coherencia. Yo creo que no es poco en la política, al contrario, ojalá recuperásemos más estos valores que son los que en la vida personal valen tanto, pero que también valen en la vida política, sobre todo cuando uno ve tanto oportunismo, tanta improvisación. Así que sí, acompañando aquí a Mónica Stein y en un ratito viajando a Santa Fe para acompañar a Paco Garibaldi, mi segundo en la lista de senadores, que va a estar votando a las 12. Así que voy a encontrarme con aire de Santa Fe nuevamente en Santa Fe. Una jornada con mucho viaje, porque desde así, después tendrán todos juntos para Clara, para Rosario. Sí, a las 5 estoy votando yo aquí en Rosario, en la escuela de siempre, la de mi barrio. Y después, bueno, a esperar los resultados con mucha tranquilidad, sabiendo que hay estos momentos en la vida donde uno ha dejado todo y ha puesto todo lo que había por hacer. Así que, más que tranquilos, esperando los resultados. Claro, por mi parte nos encontramos a la tarde, seguramente te vas a encontrar con los compañeros. Sí, dale, dale, ya nos vamos a ver en el colegio donde ya estuviste en septiembre. Muchas gracias. A la vista vamos a ver a Clara García, obviamente, acompañando a Mónica Stein. De acá se va para Santa Fe acompañar a Paco Garibaldi y de así vuelven para aquí para matar Clara y después esperarnos los resultados. Así va a ser. De maratón, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Allí ando y viniendo, ¿no? Este, por la autopista Santa Fe-Rosario. Pero bueno, es la política y es el querer estar justamente con cada uno de los candidatos, Nacho. Totalmente, totalmente. Y esto habla muy bien, ¿no? De el acompañamiento que hay, de verdad, ¿no? Ya lo creo. Muchísimas gracias, Nacho. Volvemos en un rato. Chao, chao. A las 9 de la mañana, 21 minutos, el móvil en Rosario, Nacho Laurenti. Estamos en todos lados, estamos en toda la...